Música Gustav Vicenses, un saludo muy especial, soy Kenneth Sánchez, presidente del municipio de la Universidad de Santa Fe. Quiero agradecerles por el apoyo grandísimo que nos dieron para sacar al ex ministro de educación y por el apoyo grandísimo para frenar las pruebas FARO. Pero nuestras luchas no solo quedan ahí, nuestras luchas continúan como un movimiento estudiantil y secundario. Con los problemas que hay en la infraestructura del MEP, en los problemas que hay en los colegios, tanto así que como movimiento estudiantil de secundaria, seguiremos haciendo giras en todo el país para exponer a la luz pública los problemas que hay en las infraestructuras del MEP. Necesitamos que el gobierno y el ministerio de educación pública inviertan bien el 8% del producto interno europeo, ya que es un gran monto y tiene que verse reflejado en las aulas, que estén bien preparados. También necesitamos que las universidades eliminen las pruebas de admisión, ya que es un gran ranque para los estudiantes.